¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy, ¿cómo vieron el título? Vamos a ir a explorar un poco las piscinas naturales, las pozas. No sé qué título le habré puesto, la verdad, porque nosotros no sabemos qué vamos a hacer hoy. Lo que sí sabemos es que quiero enseñarle a Raulito las piscinas naturales, las pozas, todo lo que hay por aquí escondido. Que no todos saben dónde están, ni los turistas, pero los locales sabemos dónde están esos lugares bonitos. ¿Estás preparado, Raul? Estoy preparado. O sea, no sé qué esperar porque la verdad es que nunca he estado en una piscina natural como tal, así de piedras. Me imagino que van a estar como filosas, ¿no? O sea, no cualquier pie blandito, citadino, puedes pisar ahí. No sé. Vamos a ver qué tal se pone. Yo lo que puedo añadir es que yo nunca he ido a estas que vamos a visitar hoy. O sea, sí he ido a piscinas naturales y charquitos, pero no he ido a las piscinas naturales. Entonces, acompáñennos en esta aventura. Este vlog va a ser un vlog de nuestro día, ya que en el canal de Raulito vamos a estar grabando, pues, más la información de cómo llegar, qué hay por aquí, sus primeras impresiones. Así que vamos a empezar, ¿no? Vamos a empezar. Espero que este sea un buen video. Este, obviamente, va a estar mucho más, tal vez, divertido o casual que el que yo voy a hacer. Y en el que yo voy a ser, nadie va a saber que llegué a este lugar sin saber nada de información, porque al final van a ver qué videazo va a quedar. Espero ahorita poder abrir bien los ojos, que hay demasiado resplandor. Yo no sé cómo esta chica linda de ojos azules no le afecta, yo no puedo ni abrirlos. Pero, pues, bueno, vamos a echarnos un chapuzón. Vamos a empezar. Pues ya llegamos a la playa. La tenemos enfrente, bueno, a las piscinas naturales. Les voy a mostrar ahora en un segundo. La verdad es que aparcamos súper cerca. Raul, ¿estás preparado? Estoy preparado para lo que venga. ¿Qué expectativas tienes? Primera impresión. Hay mucho más gente de la que yo esperaba, pero, pues, bien, ahí vamos a interactuar, a convivir, a echar unos chapuzones. Pues vamos a ver qué tal. Raul. ¿Qué es esto, Lena? Está tranquilo. Un poco de viento, ¿no? Yo le diría viento apocalíptico. Pero bien, la verdad es que está increíble cómo chocan las olas aquí en las piedras. Aquí tenemos las piscinas naturales, un poco concurridas, famosonas, por lo que podemos ver. Pero siento que el frío va a ser notable con este aire, ¿no? Yo, la verdad, es que no me esperaba este viento. Está durísimo. Lo bueno es que estamos en una ola de calor. Ya los que vieron mis historias vieron a qué me refiero. Hace demasiado calor y, pues, eso hace que el aire esté bastante caliente. A mí, la verdad, estas piscinas me gustaron bastante. Nosotros conseguimos una cámara de agua para este vlog, así que sí o sí nos tenemos que meter a bañar. Y trajimos las aletas. Así que... Snorkel, visor, aletas, traje de baño, cámara de acción. Cámara de acción. Todo. Todo que más, Lena, venga. Sí o sí nos tenemos que meter. No podemos venir hasta aquí sin meternos. De acuerdo. Así que ahora nos vemos. Tenemos ahí un kit. Kit para snorkelgar, Lena. Estamos listos. Miren, yo no sé si esto sirve porque lleva aquí desde el 2001. Aquí están mis... ¿Cómo se dice esto? Mis aletas. Bueno, creo que las voy a llevar, pero no sé si las uso porque hay mucha gente y me da un poco de vergüenza. Pero miren el pie grande que tenía ya a los 13 años. Las tengo aquí preparadas. Talla 40. Distrito, ¿no? Paleta de bolsillo. Talla 40. Y las gafas también que llevan más de 20 años en el garaje. Miren, llenas de polvo. Ahora las lavaremos un poquito y a bucear. He encontrado mi primer tesoro, miren. 20 céntimos. La moneda de la suerte. Pues yo creo que sobrevivimos a este viento. ¿Cómo quedaron esas tomas? Bastante no sabemos. Bastante no sabemos porque no la hemos visto. Yo la verdad estaba nadando como un renacuajo. ¿Mal parido? Y la verdad es que tengo demasiado calor. O sea, es que este calor no lo soporto. En las tomas no se nota, pero había una corriente fuerte, a pesar de que era un estanque, se podría decir. Un charco. Un charco. No de pasen con un estanque. Bueno, un charco, una piscina natural. Una piscina natural. El aire hace que el agua como que circulara, se moviera, no sé, y nadar para un lado era muy difícil y para el otro muy fácil. Entonces, pues hay unas tomas que salieron bien, unas más o menos. Así es. Ahora, añadirles que como somos unos chicos sanos, hemos traído nuestro almuerzo. Porque se acabó comer fuera, se acabó saltarnos la dieta, se acabó comer helado, se acabó comer pizza. Entonces, trajimos este atún y unas tortitas que están por ahí. Y unas tortitas de arroz que están por ahí. Es un snack saludable. A ver, obviamente no nos trajimos el almuerzo, el pollo, la ensalada, porque con este calor no iba a aguantar mucho. Pero bueno, vamos a comer esto y ahora volvemos. Siguiente destino, estamos en el Faro Punta de Sardina, en Galdar. Estamos aquí porque vimos en TikTok un lugar escondido como un jacuzzi natural. Ya estuvimos en las piscinas naturales, ahora vamos a un jacuzzi. Vamos a ver si lo encontramos, porque ahora mismo estamos en el Faro, pero dicen que hay que bajar caminando. Y es bastante alto, no sé qué tan lejos esté, pero vamos a investigar. Pues ya estamos aquí abajo, no fue difícil bajar. No hemos encontrado el jacuzzi aún, hemos visto varias piscinas, un poco más pequeñas que las anteriores, pero bastante bonitas. ¿Qué dirías tú? Aquí hay menos viento, ¿verdad? Sí, menos viento, eso ya es punto a favor y la verdad está perrísimo. O sea, sí me gustó esto mucho más, así que vamos bien. A mí me gusta mucho más estas vistas, el agua y el sol enfrente se ve súper bonito. Y las montañas que están viendo ahora mismo también están increíbles. Súper guapas, dirían, por aquí. Muy guapas. Muy guapas. Nos acaban de encontrar aquí a un pescador que nos dijo que el camino más fácil para llegar al jacuzzi es por arriba del faro a la izquierda. Hay un barranco, pero nosotros lo vimos bastante complicado, entonces bajamos por aquí. Pero ahora resulta que el jacuzzi está detrás de esas piedras, así que no sé cómo llegaremos ahí, pero lo vamos a intentar. Obviamente para este camino me traje mis zapatitos, así que vamos. Uf, estoy sudando, acabamos de llegar. Bajamos por otra zona que no era, era el otro lado de la montaña, pero bueno, ya estamos aquí. Quiero enseñarles este jacuzzi porque me encanta. ¡Vamos Raúl, vamos! ¿Cómo vas? Bien. Creo que fue una buena decisión irnos primero por el camino equivocado, así conocimos más. Porque también por allá está bastante bonito. Vamos a ver aquí el famoso jacuzzi. ¿Dónde está? Lo quiero ver. Bueno, voy a aclarar una cosa. ¿Famoso no es? Casi nadie sabe dónde es. Bueno, famoso para los que están viendo el video porque hay dos. O sea, tú lo has mencionado mucho, es famoso por... Vale, sí. ¿Por qué? Tú lo vas a llevar a la fama, Elena. No, pero yo no voy a decir dónde es. Los que de verdad quieran venir, les digo dónde es. Para que no venga aquí todo el mundo y se vuelva a un lugar turístico. Mejor se mantiene... Underground. Underground. Y los que de verdad quieran ir, obviamente, se los digo. Otra vez fui por el camino que no era. El jacuzzi está ahí y Raúl está ahí. Me está adelantando Raúl. Vamos. A por él. A mí me da un poco de miedo esto porque analicen un poco la forma de esta piedra profunda por el mar. Y en algún momento esto se va a caer. Esperemos que no sea hoy. Raúl, solo hice una pequeña trampa para adelantarte. Para llegar antes al jacuzzi. Miren este jacuzzi natural. Wow, esto la verdad es que me encanta. Miren las piedras redonditas que tiene. Y ahí la entrada del agua. Raúl llegó antes que yo. Vaya salto me dio un poco de miedo porque hay algunos erizos ahí al lado. Pero bueno, bastante bien. Esta cámara de agua me está usando bastante para compartir con ustedes también los momentos aquí en el agua. ¿Cómo están? Buenos días. Hoy amanecimos al sur de la isla. Ayer acabamos destruidos. La verdad la pasamos bastante bien. Raúl está aquí asoleándose. ¿Quieres decir algo, Raúl? Relax. Tranquilo, bien. Comiéndome una banana. Tranquilo, bien. Comiéndose un plátano. Una bananita. ¿Cómo viste las pozas de ayer? Y el jacuzzi que encontramos. Muy bueno, ¿eh? Me gustó mucho la verdad. Me encantó. A mí me encantó también muchísimo. O sea, me quedaría ahí todo el día. Hoy hubiese ido ahí a pasar el día. Lo bueno es que ahí no hacía mucho viento y estuvo bastante bien, pero increíble. Increíble, increíble. De acuerdo. Y bueno, pues ahora vamos a aprovechar. Estamos al sur de la isla. Vamos a pasar el día aquí. Vamos a comer algo seguro. Vamos a enseñarles un poco estas vistas increíbles. Y voy a seguir grabándolas aquí para enseñarles más cosas de la isla. Pues ya se acabó el día de playa. Aquí estamos. Raúlito, ¿cómo te sientes? Cansado, pero feliz, satisfecho. Buena experiencia, ¿no? ¿Feliz por qué? Divertido. Feliz por estar contigo, a tu lado. A ver, aquí tenemos a Celeste. Celeste, ¿cómo te sientes después del vídeo que acaban de grabar? Lo sentimos. Lo sentimos. Una broma, sí. Una broma, espero que no se lo tomen. Yo estoy perfectamente, yo estaba grabando. El amigo imaginario, él. Pero esperamos que se lo hayan creído todos hasta ahora. A ver, para aclarar esto, Celeste y yo somos amigas de hace mucho tiempo. Les quisimos hacer esta broma a ustedes. Pero estamos bien todos, vamos a comer pizza. ¿Pizza? Pizza. A compartir. Sí, a compartir pizza. Si no entienden de qué estamos hablando, véanlo en el canal de Raúlito. Hicimos una broma en su canal con Celeste y la hicimos pasar por una desconocida. Así que si no están entendiendo de qué hablo, vayan a verlo. Vaya vlog más raro. ¿Dónde estamos ahora, Raúl? Aquí seguimos en el día infinito, se llama así. Lena tiene el poder de regresar el tiempo y decir, a ver, que nos den más horas. Que nos den más horas de luz. Y nada, estamos hoy en... Centro Histórico. En el Centro Histórico, estamos enseñándole, bueno, estoy enseñándole a Raúlito los lugares aquí. Porque yo la verdad es que no soy mucho de ciudades, tengo que decirlo. A mí me gusta más la naturaleza, las playas, las zonas no tanto turísticas. Aquí hay mucha gente sacando fotos y viendo la catedral y viendo la plaza. Soy uno de ellos. Raúlito es uno de ellos, pero a ver, obviamente no se puede ir de Gran Canaria sin visitar este lugar. Así que estos tres días hemos estado visitando un poco de todo. Y pues a ustedes los incluimos aquí para que lo llevan con nosotros. ¿Qué haces, Raúl? Pues quería probar un limón. A ver, ese limón lo podemos usar para hacer una rusa, un suero. ¿Qué opinas? Son de plástico, ¿le? Ya cayó uno. Limón. ¡Guau! Huele riquísimo. ¡Ay, una maricuada! ¡Guau! Raúl, huele riquísimo. Mira, huele. ¡Qué rico! ¡Sí huele perro, eh! Huele a limón fresco, fresco del arbolito, ¿eh? Como el que nos comimos en Querétaro, ¿te acuerdas? En Guanajuato. En Guanajuato. En Guanajuato. A ver, Raúl, quiero que aclares una cosa. ¿Esto para ti qué es? ¿Limón? ¿Un limón? Un limón. A ver, yo en realidad, sí es un limón, pero como está verde parece una lima, ¿verdad? ¿Cómo? O sea, tú dices que es un limón para México o para España. Para México. Ah, para México. Ah, pero no, esto creo que aún se tiene que poner color amarillo. Y va a ser un limón amarillo. Es una lima. Huele a limón, ¿eh? ¿A qué limón? ¿El mexicano o el canario? Para los que no estén entendiendo, a mí me pasó eso cuando llegué. Un limón verde mexicano. Es una lima. Es una lima aquí. A ver, aquí es una lima. Y una lima amarilla aquí. Y una lima amarilla aquí. Bueno, se llama limón. ¿No? Yo estoy perdida. Para mí esto... Una lima amarilla para mí. Es que esto es raro, porque para mí esto es un limón de aquí. Pero como es verde parece una lima de aquí. O sea, me parece un limón de México. Sí. Exactamente. Un limón medio limón, dos limón medio limón. Mira, ahí están amarillos. Mira, les voy a mostrar. Entonces, Raúl, ¿eso para ti qué es? Eso ya es como una toronja, ¿no? Una naranja. ¿Y por qué está en el árbol de los limones? ¿O las limas? Te voy a enseñar la técnica de... Cayó una hoja seca. Una hoja. Es que no están en su punto todavía. No, Raúl, no funciona tu técnica. Es que a ver, no quiero destruir el árbol. Dale otra. No, cayó el limón. Les tomo la conclusión. Es un árbol peculiar de Canarias que da limones, da limas y da naranjas. Estrés, al parecer. Pues ahora nos teletransportamos a Harinaga. Estamos aquí comiendo. ¿Cómo estás, Raúl? Bien. Satisfecho. Feliz. Comiendo muchas papas. Arrugadas como... Con mojo. Con mojo canario. Como las patas de gallo que tengo. ¿Te gustan las papas o no? Sí. Te las has comido ya un par de veces, ¿eh? Enteras. No, chiquitano. No, jamás. Jamás. Siempre te las comes enteras. ¿De qué hablas? Jamás. Se nota que te gustan mucho. Siempre te las comes enteras, Raúl. Depende de qué estamos hablando. ¿Y qué opinas de este bocadillazo? Este bocadillazo de pata... Les juro que es uno de mis favoritos. Este bocadillo de pata y el de pechuga son mis favoritos. Vamos a echar pata, ¿no? Sí. Si vienen un día a Can... No. Si vienen un día a Canarias... No. Vamos a echar pata. Sucio. Si vienen un día a Canarias... Sí o sí. Papas con mojo. Pocadillo de pata. Queso tierno. Queso frito con mermelada. Y el queso vas, ¿no? Es rico, fresco. No. Ese tampoco. No lo recomiendo. Video turístico termina en albures en un restaurante. Entonces, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Ha sido un vlog un poco cambiando de lugares. Porque de un lugar a otro nos íbamos y no terminábamos de grabar porque ya habíamos grabado todo lo que había en su lugar. Espero que les haya gustado. Obviamente, si quieren saber dónde es el lugar ese del jacuzzi, escríbanme, se los diré. Y nada, un saludo a todos. Suscríbanse al canal, dejen su like. Nos vamos a Alemania mañana. O sea, hoy que estoy subiendo el video, estamos yéndonos a Alemania. Así que dejen en los comentarios qué les gustaría ver, qué videos les gustaría ver, qué cosas les gustaría que grabara para ustedes. Obviamente, tengo pensado enseñarles el pueblo donde nací y enseñárselo a Raúl. Pero bueno, ustedes dejen en los comentarios, los estaré leyendo. Y nos vemos en el próximo video. Comenta la gente entera, Raúl. Ya, comenta la gente entera, no pasa nada. Si te gustan, no la tejes ahí.